Muchas gracias. Ok, entonces, muy buenas tardes. No tenía luz. Siento la una con 17 minutos del día 14 de diciembre del 2020. Se da inicio la sesión número 68 de Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchísimas gracias por su asistencia y le cedemos el uso de la voz al regidor Gustavo. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Presidente, le informo que nos encontramos los siete integrantes de la comisión, por lo tanto hay quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de 565.785.991 pesos, de conformidad con los documentos que se adjuntan al presente. Punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, por unanimidad. A favor. Muchas gracias. Bien, entonces, tomamos el punto número tres, que es la solicitud del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de 565.785.991 pesos. Adelante. Gracias. Entonces, le cedemos el uso de la voz a Tacho. ¿Están de acuerdo? Adelante, Tacho. Sí, a favor. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, comentarles que estuvimos revisando el presupuesto de ingresos y egresos días pasados. Estuvieron presentes ahí varios regidores. Se dio una revisión exhaustiva respecto a los proyectos, programas y actividades que integran el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2021. Dentro de las revisiones que se realizaron, así mismo las observaciones que se generaron de esta revisión, pues implicaba una reducción de 1.375.300 en varios proyectos y una ampliación a otros proyectos por la cantidad de 964.490.62, quedando 410.809.38 por asignar, que esta cantidad no está asignada a ningún proyecto. Dentro de las otras observaciones era corregir o hacer algunas correcciones, algunas palabras que estaban ahí inconclusas, incompletas o mal escritas. Asimismo, en varios proyectos, si no la mayoría, en una buena cantidad, yo creo que alrededor de un 40% se pidió que se distribuyera el gas operativo entre los 12 meses del año, mismo que ya se hizo el ajuste dentro de estas cédulas presupuestales. Asimismo, se pidió que se manejaran lo que tiene que ver con informática, mandarlo a informática, lo que tiene que ver con patrimonio, mandarlo también a patrimonio, como es la adquisición de mobiliario y vehículos. Algunas partidas que se eliminaron del proyecto fueron las adquisiciones de equipos de cómputo, toda vez que está ahorita el proceso de solicitación de la adquisición de equipos de cómputo. Si bien es cierto, no se eliminaron todas las partidas de equipos de cómputo, dejando para la compra de no breaks o algunas otras cosas que se vayan requiriendo en el transcurso del ejercicio. Esto es, a grosso modo, la parte de la revisión que se hizo días pasados, que sí fueron maratónicas estas reuniones ahí con los regidores. Sin embargo, yo creo que sí valió la pena la revisión. Comentarle, señora presidenta, que hay 410.809 que no están asignados, en este presupuesto, y que el regidor Luis Arturo comentaba, y el regidor Chachín y la señora Conchita, que aquí se manifestaría esa cantidad para que se pueda destinar algún proyecto productivo para el próximo ejercicio, en base a lo que ustedes determinan. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. No, yo por mi parte no hay. Yo no pude asistir a la mayoría de los... Bueno, asistí 10 minutitos nada más, pero ya lo habíamos visto. Y yo de acuerdo que ustedes hayan revisado, y en lo que ustedes están de acuerdo, yo también. Al contrario, muchísimas gracias por su tiempo que dieron para la revisión, y espero que esto salga bien, este presupuesto. No sé si en el último momento tiene alguna observación que hacer. El regidor Rigoberto. Adelante. Muchas gracias, y buenas tardes a todos. No, observación, no más bien comentario. Bueno, igual que el año pasado, creo que trabajamos en esta ocasión de una manera muy interesante, donde todas las fracciones participamos, quitamos, pusimos. Y eso es un trabajo de los que más en lo particular me ha gustado en esta administración, el trabajo que hacemos en comisiones, el trabajar en el presupuesto de egresos. Y, obviamente, sabedores de que las necesidades son muchas, los recursos son pocos, y tratar de asignar recursos a donde más beneficio lleve, en este caso, a la población del municipio. A mí me gustaría que este dinero que falta por asignar sea asignado, vamos, al tema de obra pública. Que se vaya a obras públicas para, en cuanto haya una... ¿Hay algún proyecto interesante poder disponer de él para obra? Si recuerdan, también eso hicimos el año pasado, cuando el tema del circuito interior, que acordamos que se iba a asignar dos millones, hasta dos millones y... ¿De acuerdo contigo? Este... Si tenemos ese dinero, adelante. Sí, a mí me gustaría que se fuera para el tema de obra pública, como el año pasado también hicimos ese tipo de movimientos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, observación? Muchas gracias, señor presidente. Al parecer no hay más comentarios, presidenta. Lo voy a someter a votación. ¿Quién esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano? Yo, Miriam, a favor. Muy bien, muchas gracias. Toño, perdón, no te vi, a favor. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, por unanimidad, pasamos al punto número cuatro, que serían puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. No, bien, al parecer no. Entonces, pasamos al punto número cinco, que sería la clausura. Salgo aquí con mi internet, no sé, pero... Sí, aquí Tacho tiene un punto vario. Ah, ok. Adelante, Tacho. No, no. El punto número cuatro, puntos varios. Puntos varios, sí. Tacho tiene un asunto vario. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Como que está fallando la conexión y no se escuchan los diálogos en los tiempos que... En los tiempos reales. Ok, dentro de lo que estamos, es un punto que tiene que ver con una ampliación presupuestal. Es una ampliación por la cantidad de tres millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento treinta punto cuarenta y nueve, derivado de dos situaciones. En el mes de agosto, el DIF nos presentó una petición para que les demos un apoyo para el pago de... En esa reunión, recuerdo que se quedó que en el mes de diciembre presentarían otra petición para la segunda parte de Aguinaldo. Ya nos la presentaron. Es por la cantidad de seiscientos mil pesos. Entonces, esto lo... Estamos solicitando que se amplíe esa cantidad en el presupuesto de ingresos y egresos de lo correspondiente a las participaciones federales. También hay otras ampliaciones por la cantidad de dos millones cuatro cuarenta y nueve cuatrocientos treinta y nueve punto veintitrés, derivado de la aportación federal que se hace del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Esta diferencia estriba de lo que nosotros presupuestamos a lo real que nos ministró la Federación para los recursos del ramo treinta y tres. Y hay ese saldo a favor que ya nos fue depositado. Entonces, lo tenemos que ampliar al presupuesto de ingresos y egresos también para este año dos mil veintitrés. Traemos rendimientos financieros también. La cantidad de doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos tres punto setenta y cinco del Fondo de Infraestructura Social, pero del recurso dos mil diecinueve. Y traemos rendimientos del año dos mil veinte del mismo fondo por la cantidad de trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete punto cincuenta y uno. Entonces, las ampliaciones totales suman tres millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento treinta punto cuarenta y nueve. ¿A dónde se destina este recurso? Se destinaría la cantidad de seiscientos mil pesos a la partida cuatro veintiuno del proyecto ocho municipios solidarios de las necesidades sociales para el pago de aguinaldo al personal que trabaja en el DIF de Patitlán. La cantidad doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos tres punto setenta y cinco se va al proyecto cuarenta y uno obras de infraestructura social partida seiscientos quince recurso quinientos uno diecinueve. La cantidad de trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete punto cincuenta y uno se va a la partida seiscientos quince del proyecto cuarenta y uno pero con el recurso quinientos uno veinte. Y la cantidad de dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve punto veintitrés también se va al proyecto cuarenta y uno obras de infraestructura social partida seiscientos quince Recurso 590. Esto para que el ramo 33 pueda hacer las transferencias que ustedes le autorizaron en la sesión anterior y puedan ejecutarse las obras que fueron autorizadas también en la sesión de ayuntamiento anterior. Estas serían las ampliaciones presupuestales. Hay cuatro, cinco, perdón, cinco transferencias presupuestales. Una es la proveeduría municipal por la cantidad de 100 mil pesos. Esto es para completar el material sanitizante desinfectante que se utiliza para sanitizar las áreas públicas. Eso es quitarle la partida 2.11 que hubo por ahí una economía y mandarlo a la partida 2.16 que es artículo 7.10. Está la transferencia 193 de comunicación social por la cantidad 26 mil 112.77. Esto es para complementar los pagos de, con lo que es la, el informe de gobierno, hubo unos gastos que tienen que ver con lo que es un teleprompter y un computador. Los pagos no están realizados, sin embargo, sí fueron autorizados por el Comité de Estudio que traían por ahí una suficiencia presupuestal. Están solicitando esta transferencia para complementar dicho pago. El otro es de servicios médicos por la cantidad de 80 mil pesos. Eso es para complementar los pagos de servicios médicos y reembolsos de medicamentos. Desgraciadamente, por lo que se ha suscitado con las enfermedades bronquiorrespirales y con esto del COVID, que ha habido varios compañeros nuestros enfermos de tal situación, este, sí se requiere mayor gasto en medicamentos y hubo por ahí un incremento en los reembolsos en este mes por esa situación. Entonces, para complementar esos pagos, no les faltan 80 mil pesos para poder cubrir lo que les resta de este año 2020. Está una transferencia del área de informática. Aquí quiero comentarles, ya se iniciaron las licitaciones para la compra de las computadoras, los FIS, los servidores, así como la configuración del subnet, del, del, perdón, el subneteo de la red, así como la configuración de los CITES o de los CITES de informática. Y, pero estaban cargados a una partida que era incorrecta, la partida 2.46. Sin embargo, por ejemplo, la compra de los no break, la compra de los FIT y los servidores debe de ir a la partida, este, 515 como equipo informático. Aparte de señalarles que por el bajón de energía que tuvimos la semana pasada aquí en el, en el edificio, se dañaron varios no break, se fundieron, se quedaron obsoletos como, por ejemplo, de aquí de Tresoría fueron cuatro que se dañaron, de otras áreas administrativas también se dañaron, fueron alrededor de 10, 12 no break que se quemaron. Entonces, hay necesidad de sustituir esos equipos. Entonces, se está pidiendo esa transferencia para complementar esos gastos y poder hacer las compras, este, respectivas. Serían todos, todos los cambios presupuestales para ese ejercicio 2020. No sé si hay alguna duda o pregunta en particular. Con todo gusto y confianza. Adelante, Conchita. Adelante, Conchita. Gracias. Nada más, Tacho, a mí me hubiera gustado que esto entrara en el orden del día para, porque, o sea, para ubicarnos en el orden del día, que es lo que estamos viendo. Cuando meten tantos puntos varios, tantas transferencias, así en este momento, pues yo no tengo dónde estarlos ubicando y dónde estarlos viendo. A mí sí me hubiera gustado que esto, cuando ya se sabe, ya había conocimiento de que esto estaba pasando. Y sí es bueno que nos los envíen en el orden del día, ya cómo lo vamos a ver. Porque ahí puedes ir a estar ubicando y a estar viendo las cosas. Es un comentario que sí lo he recalcado muchas veces, porque cuando son tantos puntos varios, te pierdes. Y sobre todo que no tienes documentación para estar revisando, ¿no? Sí, tienes razón, regidora. Esos cambios se suscitaron entre el miércoles, jueves y viernes de esta semana pasada. No los alcancé yo a integrar porque estaba haciendo los ajustes del presupuesto. Eso también era premiante. Entonces, inclusive el fin de semana estuve trabajando con los cambios en el presupuesto. Aparte me estaba cambiando de casa, entonces se me juntaron algunas cosillas y por eso entregamos así, casi derrapando de esa información, ¿no? Sí se va a integrar, se les va a hacer llegar esa información y viene ahí detallado punto por punto, tal y como yo se los comenté ahorita en esta comisión, ¿no? Pero sí, tomamos en cuenta su comentario para que no vuelva a ocurrir esta situación y poder prever con tiempo que estén integrados, ¿no? Gracias. No sé si quieran que ahorita terminando la comisión se los manden inmediatamente para o ya junto con la orden del día o quieren que les manden antes este punto, como ustedes me digan. Puede ser con el orden del día. Aquí el caso era cuando Tacho no lo explicaba para irlo relacionando y ubicando. Pero pues ya realmente pasando puede ser junto con el orden del día para no estar mandando tantas cosas disparejas, ¿no? Entonces todo junto puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Nomás ya para que entre dentro de la misma orden del día y ahí efectivamente yo le decía a Tacho, a Chuyita, estos puntos no pueden entrar en puntos varios en la sesión de ayuntamiento. Ahí sí no es permitido. Pero dentro de las comisiones, pues si ustedes lo ven a bien, lo podemos admitir, como vean. Porque si no ya tendríamos que esperarnos hasta el año que entra. Y yo creo que ya no es conveniente. Claro, no, no, en la sesión, obviamente no, en puntos varios no, en la sesión de ayuntamiento. Y aquí pues de preferencia, digo, lo ideal, yo estoy de acuerdo con la regidora Conchita, lo ideal es tener... Todos estamos de acuerdo con ella. Bien, no sé si hay alguno... Ah, perdón. ¿Los sometemos a votación? Por favor. ¿Están de acuerdo en aprobar los puntos expuestos? A favor de levantar su mano. A favor. Toño. ¿Toño? No, no estaba ahí. Sí, sí estaba. Yo creo que se... Bueno. Entonces... ¿Algún otro punto, Dani? Sí, es la votación aprobada por unanimidad de los presentes. ¿No hay algún otro punto, Vario? No. Al parecer no. Entonces pasamos al punto número cinco, que sería la clausura. Pues muchísimas gracias y siendo la una de la tarde con treinta y seis minutos, se da por terminada la sesión número sesenta y ocho de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchísimas gracias, buenas tardes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos, gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes, bye bye. Cuídense mucho, buenas tardes. Gracias.